Y otro día me dice, Sánchez, el planisferio celestereg abrido me conecta con el más allá. Aunque usted no lo sepa, usted ha sido muy importante en los últimos años de Franco. Muy importante. Yo con vosotros me voy ya por trabajo. Si queréis matarme, matarme aquí, en mi casa. Y además es tan bonito. Es precioso, precioso. Estoy segura que de pequeño este coche le sentaría maravillosamente. Solo pido 500 euros. No se lo hemos preguntado. No te enfades. No soporto que me digan el precio de las cosas si no lo he preguntado. Lo siento, pensé que les interesaría. No te preocupes. Es un poquito caro, pero se entiende que lo sea. Soriona, Betty. Soriona, una mujer. Yo, esta noche, dormiría mejor. Pues si tú vas a estar más tranquilo, dámelo. Porque yo, cuanto más tranquilo estés tú, más tranquilo voy a estar yo. Claro, y todos tan tranquilos. Ahora que tú, fíjate, esto es dinero nuevo. El banco sabe la numeración de todo esto. A ver qué hago yo ahora con esto. Esto, ahora, se deja dormir. Muy desagradable. Tener que hablar de esto en un día como hoy. ¡Garrido! Muy desagradable. Lo siento, es que tenía que decírselo. Muy desagradable. Tener que bajar al dinero. Cuando el general se acordaba de usted mirando a las estrellas. Quiero saber en qué estaban pensando. Cuando me han puesto el trozo más pequeño. Lo siento, pero hoy, sus deseos no son hombres.